Nos hizo adelantar la promoción que iba a lanzar hoy, ojo, este es un regalo mío, Irina es una de las organizadoras oficiales de la marca de Alex Day, yo solamente soy un servidor, un plebeyo que va a tener la dicha de poder presentar a este gran personaje, voy a aportar mi granito de arena para la comunidad cuántica en este mes tan especial que es el mes del amor, el mes de la amistad. Mira lo que te voy a ofrecer, si ustedes compran una entrada, se llevan automáticamente el curso virtual que cuesta 99 dólares y tienen todos los beneficios por un año como si hubiesen pagado el curso de 99 dólares, quiere decir que se ahorran 400 soles. Si ustedes compran dos entradas al mismo tiempo, se van a poder llevar tanto el virtual y tanto el presencial para esas dos entradas, quiere decir que van a tener dos grupos en presencial y van a tener todos los beneficios del virtual y van a poder escoger el curso que ustedes quieran. Ya les dije que en febrero damos el tema de formación de inversionistas, marzo tributalizante, abril estrategia para afrontar una crisis financiera y luego se repiten los cuatro cursos hasta acabar el año. Entonces ustedes eligen a cuál desean ir. A partir de dos entradas se llevan dos cupos para que puedan ir dos personas, uno por entrada, más todo el soporte virtual. Y si tú compras tres entradas al mismo tiempo, o sea, ya de ya, pero ojo, todas estas ofertas o estas promociones en 24 horas, 24 horas. Acá el más precoz, el más precoz es el que gana. Aquí a la gente le gusta la velocidad. Ustedes saben que al éxito le gusta la velocidad. El que compra tres entradas va a llevarse todo lo anterior, el curso virtual, sus tres cupos para sus tres entradas, para que los tres puedan ir acompañados al presencial. Y encima se van a llevar un baby bitcoin. Van a poder llevarse un baby bitcoin, hembra o macho, hombrecito, mujer, como quieran. Un baby bitcoin recién salido del horno. Entonces señores, ya saben ya, tienen ahí para escoger lo que ustedes desean.